Soy plenamente consciente de que lo que voy a relataros aquí sonará muy utópico, y probablemente lo sea, pero si no empezamos a trazar un plan a seguir y a movernos por nuestros países hispanos, seguiremos igual de mal o peor de lo que ya estamos. Es momento de no conformarse con desenmascarar fraudes, sino con poner soluciones a estos. La proposición que voy a hacer aquí es personal y quiero que sirva para ponerla en común con todos vosotros y completarla o corregirla entre todos. Hace tres siglos los ingleses también trazaron un plan titulado Una propuesta para humillar a España. En su momento fue utópico, pero un siglo después Inglaterra desmanteló al imperio español con un método surrealista en el que nadie hubiera creído antes. Pues hoy yo tengo una propuesta para encumbrar al mundo hispano y humillar al mundo anglo. Para hablar de algún tipo de unión política entre países hispanos tenemos que analizar primero cuál es la situación en la que nos encontramos. Comenzando por España, atrapada entre Europa y Marruecos. El ingreso en la Unión Europea ha sido para España una de las peores decisiones de su política exterior desde la muerte de Franco. La Unión Europea es equivalente a que Armenia, Azerbaiyán y Turquía compartan un parlamento o que Japón, las Coreas y China hagan lo mismo. España tiene todo un síndrome de Estocolmo con Europa. De siempre ha soñado con estar en ella y con un proyecto europeo. De hecho, el primer proyecto de unión entre europeos fue de Carlos V, pero los del norte se negaron a una Europa liderada por España. Sin embargo, los españoles, lejos de negarnos a una Europa controlada por Alemania, la seguimos viendo con buenos ojos. Es más, todavía seguimos pensando que vivimos gracias a ella. La Unión Europea es el principal parásito externo de España. Para ingresar en ella tuvimos que renunciar a buena parte de nuestro tejido industrial para que éste no hiciera la competencia a las industrias de otros países europeos. Desde entonces hemos alcanzado las peores cotas de deudas, crisis y desempleo. Pero el español medio sigue pensando que lo malo que pasa en España es culpa de los españoles y lo bueno que pasa en España es por Europa. Al sur tenemos dos grandes enemigos, los ingleses, que siguen con su ocupación en Gibraltar, y Marruecos, que nos ha robado importantes territorios en Canarias y que son ricos en yacimientos, y continúa con una invasión migratoria. También Marruecos mantiene secuestrado el Sáhara español, con el cual se hizo gracias a Francia y Estados Unidos, y ha maltratado y desplazado a los ciudadanos saharauis que tenían DNI español y que estaban en sus tierras. Además, está la presión migratoria que ejerce sobre España, la cual utiliza para chantajear a España y a Europa para que le den dinero. Para colmo, Marruecos también en sí apropiarse de Ceuta y Melilla, y nuestros socios europeos y de la OTAN se pondrán de su parte, como han hecho con la invasión al Sáhara, la cual ha sido apoyada por Donald Trump o Boris Johnson. En Hispanoamérica, México está completamente dominado por Estados Unidos gracias a sus tratados de libre comercio. También está dominado por la minería canadiense, la cual recurre a sicarios para implantar su poder en las áreas mineras desplazando y matando personas. Centroamérica es la región más afectada por el protestantismo. Alrededor de la mitad de la población es protestante, y esta religión sigue expandiéndose por Hispanoamérica, en cuyos países tiene entre un 10 y un 20% de seguidores. Recordemos que el protestantismo se empezó a introducir en el siglo XIX con capital de Estados Unidos para dividir a la población, desplazar al catolicismo e imponer la idiosincrasia protestante yanqui. De hecho, el territorio que México perdió por la fuerza en la guerra con Estados Unidos pretendía ganarse de una forma más útil introduciendo el protestantismo, pero tal plan fracasó. En Sudamérica, predomina la población de Hispanoamérica frente a la lusoamericana o brasileña. Sin embargo, como Sudamérica se dividió en tantas repúblicas y Brasil permaneció unida y ganó territorio, es la potencia dominante de Mercosur. Sin olvidar la influencia de Estados Unidos, que también es muy fuerte allí. Filipinas y Marianas se encuentran en una situación muy complicada. Tras la guerra de 1898 entre España y Estados Unidos, este último las transformó en sus colonias imponiendo el inglés y borrando por completo el español. Además, por el área geográfica de estas islas y siendo una parte de su población de ascendencia china, el gobierno chino también quiere tener influencia sobre estas islas. Todo ello hará su integración con el resto de la hispanidad una tarea más complicada. En resumen, en lugar de tener un bloque hispano fuerte, tenemos a una España dominada por Alemania, una Sudamérica dominada por Brasil y en general todos dominados por Estados Unidos. Además, hay que tener en cuenta la creciente influencia de China. En lugar de que los hispanos nos unamos en un bloque en el que dominemos, estamos separados y formando parte de otros bloques que nos someten por separado. Como podemos ver, todos los hispanos nos movemos al son de las potencias de turno. Y esto ocurre porque hemos adoptado una posición pasiva y autodestructiva para con nuestros países. El indigenismo y la leyenda negra fueron promovidas en Hispanoamérica por el colonialismo francés, inglés y estadounidense. Tiene gracia que usen como lema el descolonízate, cuando son ellos los que pregonan una ideología fomentada para colonizar. El indigenismo es la herramienta de los anglosajones para desplazar lo español y poder ponerse ellos en su lugar. Otro denominador común es la masonería. Muchos de nuestros políticos e incluso presidentes son masones y recordemos que la masonería es un invento inglés que en Hispanoamérica ha servido para supeditar las élites de nuestras naciones a sus intereses. Esto se ve en que la masonería regular es leal a la gran logia de Inglaterra. Aunque ahora es Estados Unidos la que tiene más poder al haberse convertido en potencia mundial. Lo que hacen nuestros políticos es vender nuestros países a esos intereses externos. La masonería en el gobierno de México también fue vital para que Estados Unidos pudiera quedarse con la mitad del país. Y casi se quedan con más si el masón Benito Juárez hubiera tenido éxito con los préstamos que pidió a Estados Unidos poniendo como aval territorios mexicanos. Ahora que tenemos nuestro panorama claro hay que poner soluciones. El primer problema que hay que atajar es precisamente el de la masonería. Esta fue la que consiguió la separación entre iglesia y estado y ahora tenemos que conseguir la separación entre masonería y estado. La presencia de masones en el poder legislativo, ejecutivo y judicial de nuestras naciones es un atentado directo contra la separación de poderes. El problema es que los masones se encuentran tanto en los partidos de derechas como en los de izquierdas. Tienen una presencia enorme, lo cual requerirá de concentrar el voto en partidos de ideología soberanista, que vaya contra el globalismo que nos supedita poderes externos y que no tengan vínculos con la masonería. Lo segundo es que toda aquella persona que sepa de historia tiene que contribuir activamente en su entorno para derribar el indigenismo. Da igual que tus recursos sean limitados. Cuanto más hablemos, más nos extenderemos. El indigenismo es fácilmente desacreditable mediante hechos. El problema es que la sociedad no conoce estos hechos porque carecemos por completo de altavoces. Lo mismo sucede con los nacionalismos periféricos como el catalán, el cual se sostiene en la más pura fantasía y debemos desacreditarles, no a través de leyes, sino con el millón de hechos que exponen las falsedades que cuentan. En España hay que derribar también la leyenda europeísta e incentivar iniciativas políticas que quieran un ex-Pexit. España tiene que comenzar su andanza saliendo de la Unión Europea, pudiendo permanecer en el espacio Schengen y en el euro durante algún tiempo para no producir cambios bruscos que hundan la economía. De momento, lo que hace falta es que la soberanía de España deje de estar entre Bruselas y Berlín y regrese a nuestro país. México tiene que ir gradualmente alejándose de Norteamérica para comenzar a buscar negocios en Hispanoamérica, ir tendiendo hacia un Mercosur paralelo que reemplace a Brasil por México y Centroamérica. Si algo nos han enseñado los anglosajones es que ser dueños del relato es vital para ganar cualquier batalla. El imperio español fue derrotado no a través de batallas, sino a través de crear la ilusión óptica de la leyenda negra. En nuestro caso, no necesitamos crear una leyenda negra contra nuestros enemigos, porque ninguna ficción superaría la realidad de los genocidios anglosajones a lo largo y ancho de este planeta. Necesitaremos fundar un instituto de estudios hispánicos que se ocupe, en primer lugar, de realizar estudios en todos aquellos aspectos de la historia del imperio español y de la hispanidad en general, que aún quedan por estudiar. Y ya que los extranjeros se han dedicado mucho a estudiar nuestra historia, y no pocas veces para deformarla y hacer que la Inquisición sea todo un estereotipo de la maldad, este instituto deberá hacer lo mismo con la historia de nuestros contrincantes, es decir, estudiar las verdaderas matanzas religiosas que no ocurrieron tanto en España como en Francia, Alemania o Reino Unido. Los estudios de este instituto han de servir de base para hacer posteriormente películas documentales y cine histórico que promueva y dé a conocer nuestra historia haciendo coproducciones entre países hispanos que vengan a sustituir fracasos como Hernán o Inés del Alma Mía, que no hacen más que reproducir los manidos clichés de la leyenda negra. Respecto a la integridad territorial, España tiene que ir pensando también en recuperar Gibraltar, y es un buen momento ahora que Reino Unido no está en la Unión Europea. Lo que hay que hacer de inmediato es romper todos los acuerdos bilaterales que hicieron los vendepatrias de nuestros anteriores presidentes y que daban ventaja al Reino Unido. Después, hay que quitarle al Peñón sus principales fuentes de ingreso para asfixiarlo. Todo de forma legal. Lo primero es que España persiga el fraude fiscal en Gibraltar más que en ninguna otra parte del planeta. Investigar tanto allí que el hecho de meter el capital en el Peñón sea sinónimo de quedar expuesto en los medios y que ya no sea un lugar confidencial en el que limpiar el dinero negro, sobre todo de las mafias. Lo segundo es poner el mismo impuesto al tabaco en España que en Gibraltar, para evitar el contrabando. Y lo tercero es poner la mayor patrulla antidroga rodeando el Peñón para que sea el lugar más impenetrable para los narcotraficantes que exista en toda Europa. De esta forma, los ingresos del Peñón se verán severamente reducidos y la fuga de capitales será enorme. Al mismo tiempo que derribamos estas barreras, hay que proponer un proyecto, la Unión de Naciones Hispánicas, que la gente comience a visualizarlo en el horizonte. El proyecto tendría un cierto paralelismo con la Unión Europea, pero corrigiendo sus enormes errores. Esta unión tiene que fomentar la industria de sus países miembros, no destruirla, y jamás la soberanía de un país debe ser invadida por la de otro país miembro bajo ningún concepto. Se trata de cooperar y no de jerarquizar, ergo no puede haber mecanismos que permitan que unos países interfieran en otros por sus intereses propios. La sede de esta institución puede estar en un lugar simbólico, como Santo Domingo, la más antigua ciudad española de América, que fue el primer gran nexo de unión entre España e Hispanoamérica, donde se encuentra la primera catedral de América, el primer hospital o la primera universidad. Uno de los objetivos primordiales es que Hispanoamérica deje de ser sólo un productor de materias primas. Lo primero que tenemos que hacer es juntar todo el talento hispano y ver hasta dónde pueden llegar nuestras posibilidades. Aprovechando que muchos emigraron a países extranjeros, hay que pagarles grandes sumas de dinero para que vuelvan y nos enseñen cómo funciona la industria en otros países. Los demás se desarrollaron copiando las industrias de otros y haciendo espionaje industrial, y nosotros debemos hacer lo mismo. Las empresas de minas en Hispanoamérica, procedentes de Estados Unidos y sobre todo de Canadá, se han comportado de una forma criminal, contratando a sicarios para imponerse e incluso matar a la población local. Por sus crímenes, merecen que toda su maquinaria sea expropiada para así tener la tecnología necesaria para extraer nosotros los minerales de las minas, y que se beneficie el país e indemnizar a la población local que tanto ha sufrido a estas empresas. Los beneficios que se extraigan también irán destinados directamente a crear industrias, sobre todo industrias destinadas a la manufactura de estos minerales. El más importante mineral es el litio, y urge crear en Bolivia fábricas de baterías para exportar a todo el mundo. No hay que tener miedo a expropiar la industria extranjera, en especial la que ha cometido crímenes contra nuestros países. Por el contrario, la industria de los empresarios locales privados debe ser protegida a cambio de que no haya fuga de capitales y no la vendan a extranjeros. Otra medida fiscal clave sería la de obligar a todas las empresas a pagar los impuestos de sus ganancias en el lugar donde las obtengan, con independencia de su domicilio fiscal, para que así cada territorio se beneficie de la riqueza que ha creado y no sea todo acaparado por las grandes capitales. No tenemos que subestimar nuestro poder a través de nuestras deudas. Todos somos países deudores y debemos dinero a otros países que son competidores e incluso enemigos nuestros. Todos en bloque deberíamos impagar nuestras deudas a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea o el FMI, como mínimo. Recordemos que estos países son enemigos nuestros, nos han perjudicado y además en algunos casos ellos tampoco han pagado deudas que debían, sobre todo Alemania, que no paga una deuda ni aunque se lo mande el médico. Estados Unidos aún le de España la plata que le prestó en su independencia y todo el territorio robado a México, entre otras muchas intervenciones militares o golpes de Estado que nunca han terminado en indemnizaciones. ¿Vamos a pagar a esta gente? No estamos ante aliados, ni cooperación, ni nada. Desde hace siglos es o ellos o nosotros. Y hasta ahora han sido ellos a costa de nosotros. Debemos atacar fuerte y ese ataque es perjudicar sus finanzas mediante el impago de nuestra deuda y expropiando de ellos en nuestras tierras lo que estimemos oportuno. Lo mismo se puede hacer con las fábricas de coches alemanas en España, expropiarlas con toda su maquinaria y apropiarnos de las patentes para que puedan ser vendidas legalmente en todo el mundo hispano. Alemania nos dijo que no podíamos entrar en la Unión Europea si no cerrábamos nuestras industrias, pues ahora se las quitamos a ellos. Conste que esto no es una guerra de lo público contra lo privado. Las empresas expropiadas pueden quedarse en otras manos privadas, o mejor aún, transformarse en cooperativas entre sus trabajadores, los cuales saben mucho más del sector que los accionistas o los Estados, siempre y cuando dichas empresas no salgan del mundo hispano. Tenemos que dejar de dividirnos entre hispanos por las ideologías extranjeras que cada uno tiene. Esto no es izquierda contra derecha, es hispanos contra nuestros enemigos. Es aplicar políticas que funcionan sin mirar si éstas tienen la etiqueta de izquierda o de derecha. Si Inglaterra se niega de volver Gibraltar y Malvinas, se tendrá que proceder a la recuperación por vía militar de ambos territorios, lo que significa una intervención simultánea de España y Argentina respaldada por todos los países hispanos, de forma que Reino Unido se lo piense dos veces antes de iniciar una guerra con tantos países y con dos frentes están alejados uno de otro, lo cual le obligaría a dividir su ejército. Por supuesto, antes de hacer esto, habremos de incrementar el presupuesto militar y mejorar nuestras tácticas. Una vez recuperados estos territorios, habría que liberar el Sáhara Occidental de Marruecos para que pueda convertirse en una república independiente que forme parte de la Unión. Los saharauis tenían DNI o cédula de identidad española y merecen, por tanto, ser liberados de Marruecos, el cual no es rival para nuestro bloque. También Guinea Ecuatorial estaría incluida junto al Sáhara. Se trata de que todos vayamos subiendo e igualando nuestros niveles de vida para que quizás en el futuro se pueda aspirar a una confederación y una unión monetaria que compita con el petrodólar o el petroyuán. Es un proyecto muy a largo plazo, pero es a lo que debemos tender. Ningún proyecto de país se ha construido a corto plazo. Nosotros lo iniciaremos y las siguientes generaciones tendrán que continuarlo. También se debería tender a la unificación de ciertos territorios que nunca debieron balcanizarse, como la troceada Centroamérica, que debería de ir en la dirección de construir un mismo país confederado. También Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay tienen aspectos culturales en común y podrían construir un solo país confederado. Además, de esta forma, se reunificarían también los territorios mapuches que están entre Argentina y Chile. Ecuador, Perú y Bolivia tienen la mayor concentración de quechua hablantes y sería también interesante que se unificaran, así como Venezuela y Colombia y también Cuba dominicana y posteriormente Puerto Rico. Quizás esto vaya en contra de los nacionalismos locales de muchas personas, pero si hay que elegir entre nacionalismo y progreso, quizás sea mejor lo segundo. Además, ¿qué clase de nacionalismo es ese que se niega el progreso económico de un país? Y estas son las medidas más importantes de mi proposición para encumbrar al mundo hispánico. Colabora para perfeccionarla incluyendo tus ideas en los comentarios. Un saludo a todos.